¡Suscríbete! Nosotros vamos a seguir con nuestra pistola con láser Bien, vamos a continuar Nos quedamos aquí en este punto Hemos salido por ahí, pues por aquí En principio no tiene pinta de ser Nada especial el revolver Simplemente pues Un arma que salía en la otra entrega que también Lo puedes usar aquí Bueno, habíamos conseguido, ¿se acordáis? En el capítulo anterior El chip ese Para poder atravesar la puerta Esto lo teníamos todo explorado, ¿verdad? Sí, porque ya me dediqué yo a Buscarlo todo Pues venga, abramos Vamos Ya era hora Ojalá aún pueda alcanzar a Hoffman y a O'Neill Vamos Bueno, ¿qué tenemos aquí? Munición para escopeta Bala de pistola Uh, me están dando muchas cosas, eh Esto no sé yo Esto no sé yo si es bueno o malo A ver ¿Qué tenemos aquí? Que habitación más extraña, ¿no? Vale Hoffman y a O'Neill Voces Sí ¿Esto qué es? Una agencia Mira ¿Qué es eso? Parece unos aspersores, ¿no? Para apagar fogos A ver Amigo Lucas Esto es por si de fuego Vale Voy a mirar aquí, a ver Vale Esto es un Ese de nitrógeno Líquido Mira Bueno Más munición para escopeta Aunque es raro que me estén dando tanta munición para escopeta, eh Raro, raro Aquí otro tanque de nitrógeno Esto me huele a boss Me huele a que tenemos un boss en breve, eh A ver Ahí nada Mira Más munición para escopeta Uh Tanta munición para escopeta Esto es un jefe seguro que no viene ya mismo Venga Mira, si hay algo más También he visto Mucha munición O eso se nos van a levantar todos los de las camillas Una de dos Vale Por cierto ¿Cómo voy con el tema de la ballesta? Eléctrico Nada De estos cuatro Vale Congeladores tampoco tengo A ver Más munición de la escopeta Uy, que extraño Que me den tanta munición, eh A ver, aquí hay equipos informáticos Pero no hay nada Esa puerta Es lo único que hay Con velas, además No No Es que no ve lo que intenta hacerte Por favor, detente No dejes que te controle Se lo escucha Escucha Su voz va a pedirte Tienes que resistirte a él Hoffman Retrocede No No sabe lo que está haciendo Lo que pasa Lo que opinas De forma de encouraging mal OPICIDAD ¡Ah! Apártate de mi camino, Sebastián. Onil, ¿qué ha pasado? Theodore me mostró el camino. Ahora le pertenezco. Le ayudé a esconderse. Y a cambio me dio una nueva vida. Una vida de esclavo. Nunca lo entenderás. ¡Por eso vas a armeer! Bueno, vamos a volver. Toma. Me pega ya un viaje ahí. Y apaga eso. Vale, estupendo. Vamos a movernos. Tengo los tanques de micrógeno a estos. Que esto tiene que servir para... No está en grano. Vamos. Vale, genial. Vale. Cuidado. No. Vamos, tráetele para acá. Ven, ven, ven un poquito más. Avanza, avanza, avanza. ¿Vienes o no? Ahí está. Maldito sea, Sebastián. Lo siento, maestro. No te parece que se escape. Lo prometo. Bueno. Le hemos pegado una buena dosis. Y ahora tenemos cabecito. ¿Qué tengo por aquí? Ahí los eléctricos me hubieran venido muy bien aquí seguro. ¿Qué me puede costar? O los congeladores. A ver. Pilote de ballesta. Incluso los explosivos. Cinco de estos y una de clavos. Tengo 31. Vamos a fabricar dos. Y un eléctrico también. Y un inmovilizador. Mejor. Vale. Vamos con... No sé dónde está. Joder. Puñetera esquina, macho. Vamos, muévete. Venga, asoma el pico. Vamos. Vamos a darle un poquito con la escopeta. Cierta el calor. Toma. Purificador. A ver. Estás congelado, ¿eh? Vamos a ver si. Me carga. Tengo todavía ahí... los ruedones. Los ruedones. ¿Te crees muy bueno para luchar contra mí? Se mete por el otro lado condenado. Bueno, fue la descarga de pistola. Hay que darle un poco de todo. Vale. Viene, viene, ¿no? Lo siento, maestro. No te jade que se escape. Lo prometo. Que las llamas... Toma. Llamas. Ya está. Se acabó el jugar contigo. Venga. Llena todo esto de llamas. Sí, sin vergüenza este. Eso es. Primero le apagamos las llamas. Vamos a apagar a esas también de ahí. Está por aquí. Tengo... A ver, un eléctrico. A ver si le gusta. Y me queda algún bidón por ahí de esos de congelador. Para inmovilizarle. A ver, se ha quedado ahí a tontar el lío. Es una descarga de cartuchos de escopeta encima. Maldito seas, Sebastián. Eso te ha dolido, ¿eh? Colega. Tengo también vida toda la vista. No te preocupes. Corre todo lo que quieras. No puedes salir de aquí. Toma. Vamos. Abre un poco de fuego. Está dejando sin munición el colega, ¿eh? Uf. Está cerca, ¿eh? Lo siento, maestro. cambia te consuman a ti ah ya he intentado hacer un remate o algo no se muy bien que era y ando sin munición no se si le hará algo vamos a probarlo no tengo nada para dispararle toma madre mía en todo el ojo se lo he clavado bueno pero este tío cuanta vitalidad tiene vamos a cambiar al revolver es que se me ha bebido toda la munición yo no se ah mira si hay munición fuera gracias sebastián por fin libre de su voz de mis miedos estaba tan asustado tienes que detenerle no puedo detenerle si no puedo encontrarle o nil ha entrado en fase no está aquí ni en ninguna parte la máquina de la sala de al lado tienes que destruirla ¿qué máquina? me obligó a construirla para ocultarle destruyela para que puedas destruirle a él ¿qué ocurrió? ¿cómo se convirtió nil en esa cosa? no lo sé he estado encerrada en mi refugio desde que te marchaste cuando llamó Liam me sentí tan aliviada al oír su voz pero no era Liam era esa cosa intenté llegar a él pero ya le oíste Theodore Wallace le hizo algo pobre tipo no quería tener que matarle no tuviste elección Theodore no iba a renunciar a él ¿y ahora qué? echemos un vistazo a esta máquina de la que hablaba o nil creo que está al otro lado de la habitación en la que nos encontraste vamos muy bien a ver que este nos ha dejado algo aquí lanzallamas roto los depósitos de combustible de este lanzallamas están dañados y no pueden repararse tendrás que buscar algunos repuestos antes de poder usarlo el arma parece emplear piezas hechas a medida así que lo más seguro es que debes encontrar a un arma similar de la que recuperar los depósitos aunque tienes el presentimiento de que no vas a encontrar una tirada por ahí lanzallamas me sería útil pero está roto si encuentro las piezas adecuadas mira munición para pistola yo me voy a llamarla de esto me gusta más vamos a apagar esto no eso no se apaga bueno en la habitación en la que nos encontraste he dicho aquí hay una resonancia cerca nunca desobedecería claro que lo haría sí maestro por supuesto la máquina opera como debería gracias padre oírle decir eso me llena de orgullo ¿qué? pero es inofensiva para nosotros ella no nunca desobedecería claro que lo haré como desee Yukiko ¿puedes oírme? estoy en la sala de fabricación las autorizaciones dan igual cuando todos han muerto tú solo reúnete conmigo aquí tengo algo que enseñarte es importante lo siento Yukiko pero a él lo exige muy bien vale ahí tenemos para volver aquí hay muchas cosas raras parece que estaba construyendo algo quizá la máquina de la que hablaba mantenerlo ya ah vale me ha metido aquí bueno no me viene mal porque tengo que hacerme munición para la escopeta que no tengo nada uh ¿solo un? pues ya lo ves un mirote de humo pues arpones jeringuilla 4 de 6 no mejora de armas 290 piezas voy a subir la potencia de fuego de ahí a 200 de la pistola vale me quedan 90 no sé si el tiempo de recarga a ver o la cadencia de tiro mejor 260 capacidad de munición 120 tampoco aquí poco voy a tener que mejorar potencia de fuego tiempo de recarga 60 mira pues esto vale eh ¿cuántos gels llevo a todo esto? 8.074 no de momento vale vale estamos aquí otra vez mira piezas de armas de alta calidad ¿por aquí por donde entran? no es por ahí por donde tengo que ir apenas un segundo ¿qué cosas? marca de influencia Theodore alcanza cada rincón de este sitio es casi una forma de comunicación con él vale no sé si lo he cogido todo tres disparos un disparo de escopeta nada más aquí no sé si me ha dejado algo vale no tengo munición solo espero a ver quita del medio solo espero que nada más salga más enemigos hasta que no pueda amastecer porque es que no tengo nada ¿eh? Theodore quiere quedarse con Lily ya viste lo que le hizo a O'Neil les hará lo mismo a todos aquí si se ve obligado hará pedazos este lugar para poder hacerse con ella no dejaré que ocurra ¿qué pasa? no estoy completamente seguro pero se parece mucho al emisor de estabilidad de campo sea lo que sea O'Neil dijo que lo destruyera así que eso es lo que voy a hacer y sé cómo soy yo Sebastián empezaba a pensar que te habías olvidado de mí ¿has terminado de armar tu masa de galletas? sí y estoy buscando una excusa para usarla bien te envío mis coordenadas trae las armas grandes nos vamos de caza recibido salgo ya mismo nos vemos pronto ya casi estoy lista cuando estés preparado dímelo vale bueno antes de nada piezas de armas a ver ¿qué hay por aquí? nada por ahí todos los recursos que me vengan ahora son pero más que bienvenidos no parece que no hay nada vale pues venga dale caña dime algo Torres así que conocías a Hoffman de antes todo el mundo conoce a Hoffman no se puede entrar en Mobius sin pasar por su despacho es de fiar puede que antes te hubiese dicho que no pero nada como que tus amos corporativos te abandonen para que reconsideres tu posición está atrapada aquí como el resto de nosotros así que no lo tienes claro no es mala solo un poco insensible me cuesta confiar en gente que me mira como si estuviera en una placa de Petri no sé lo que va a pasar cuando volemos este trasto yo tampoco pero al menos llevamos la iniciativa no creo que vayamos a convencer a Theodore de que deje en paz a Lily no parece la clase de tipo al que se pueda convencer de hacer lo correcto así que me ordenas que dispare en cuanto le vea solo digo que te prepares para todo no se puede predecir lo que va a pasar en este sitio sin ánimo de ofender como alguien tan lista y obstinada como tú acaba en una organización como Mobius era experta en demoliciones en el ejército me prestaron a Mobius para algunas operaciones secretas cuando se me acababa el plazo vinieron a verme y te uniste sin más saben muy bien como venderse no te cuentan todo cuando firmas me encargaron hacer algunas cosas de las que no me enorgullezco esperan que le sigas ciegamente y si desobedeces cuando Mayra me ofreció la oportunidad de salir tenía que aprovecharla aún me queda conciencia pese a las cosas que he tenido que hacer bastará para ocuparse de esta cosa como 10 veces más que suficiente y listo para activarse cuando tú lo estés estoy preparado voy a comprobar el equipo de la otra habitación buena suerte a los dos vale allá vamos la operación patear trasero comenzará en 3 2 1 ¿estás bien torres? torres ¿dónde? ¿dónde? sebastián castellanos te niegas a entrar en la oscuridad así que intentas traerme a la luz las decisiones precipitadas siempre han sido tu perdición ven pues te espero quieres encontrar a tu amada hija adelante comprueba si es todo lo que soñabas oh cielos lili vamos a ver estás aquí aquí oh delito pozo sin fondo papá no tendré en este punto ¿no? todo recto bueno que hay enemigos no sabía yo que había enemigos aquí me lo voy a traer para acá mira porque munición no tengo a ver aquí hay algo interesante ¿qué es esto? bolsa mejorada vamos a ver tengo que cogerlos a esto por los pandal a ver es que no es que se vea muy bien tampoco ¿no ha oído eso? pues ha sido bien claro venga lo vamos a aquí hay una y ahí hay otra condenado tengo dos tiros de la pistola y silenciador pues ya sé con qué lo voy a utilizar vale quieto ese es revolver estupendo quieto ahí Sebastián a ver si viene cálcate no vienes tienen hacha o sea que eso es buena señal vamos a ver si la puedo coger por la espalda quédate quieta no corras me llevo esto y el gel por supuesto vale este tenía gel también aquí y tiene un hacha ahí ¿qué es el hacha? no lo puedo utilizar a ver ¿dónde hay? ahí hay uno vamos a ponerle le pego un hachazo y me lo quito al medio ¿hay otro por aquí? sí como ha visto aquí he visto algo quieto uff vuelan los hachas por ahí vamos a dejar que vengan nuestros amigos si no os importa me llevo esto por aquí había un hacha ya sabré de dónde está la nacha mira a ver si hago esto en munición de pistola no los cartuchos de jugo eso me viene mejor estáis haciendo mucho el tonto estáis haciendo mucho te lo dije estamos haciendo mucho el tonto joder increíble ha lanzado el hacha tío madre ¿cuántos hachas tienes tú? a ver explícamelo explícame cuántos hachas tienes voy a alejar porque si no hay manera pasa corriendo cógelo vale ya tengo fuera es que todos tienen hacha aquí vamos a dar un poco de luz macho porque es que esto que no se ve nada viene vale voy a mirar por aquí no no mira no vamos a cambiar eso es fuera si hubiera si hubiera sabido que había un explosivo lo hubiera utilizado pero me ha aparecido justo en el último momento vale gel verde vamos a abrir esta blanca o no es ¿sí? no 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 Es que yo creo que los explosivos no los puedo coger por la espalda, así que lo mejor lo que voy a hacer es evitarle, que hay que llegar con esto, ves, pizotear, bien, no sé que he cogido, ah vale, que pistola, vale, donde demonios está la salida, esto que es, la muñeca de Lili Mamá nunca se rindió, no como tú, intentó decírtelo, pero fuiste demasiado estúpido para escuchar, no, 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 esto no está bien Maira tuvo éxito donde tú fracasaste, no escuchaste, perdiste a ambas y luego te perdiste a ti mismo, no sabes nada de mí, Maira comprendió que se pueden alcanzar los objetivos, con su sufición, para no unirte a ver, eso es Bueno Recarga, hombre, no me ha dado de milagro Estos que se arrastran son muy puñeteros hay que arrematarte, macho, venga, levanta Qué asco me dan estos bichos, tío Vamos a correr un poco Que es que no tengo nada de munición Malado, tío, increíble, eh Es un salto acrobático Ten puñetas, tío Tengo dos balas, como comprenderás, no voy a desperdiciar más contigo Paso totalmente Vámonos de aquí Mira, mira, hay algo que brilla Aguanta un poco, Sebastián, a ver si llegas Esos son sus cubos Por aquí Ahora mismo Cuando ya es tarde Siempre llegas demasiado tarde Después de todo esto ¿Aún quieres reunirte con Lily? Sí Lo haré Ah Debo encontrarlo Debo encontrarla Bien Entonces ven a mí Vale ¿Dónde estamos? Una especie de iglesia o catedral o algo así Bueno ¿Lily? ¿Eres tú de verdad? ¿Lily? ¡No! ¡No! ¡Lily! Sí Ahí está ¡No! 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 Cuando tenga el poder del núcleo Vas a ser realmente libre ¡No! 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 Necesitas algo más que balas para detenerme ¿Nunca vas a aprender? ¿Qué? ¡No! ¡No! Me has disparado ¿Oh! ¡Oh! ¡Sebastián! ¿Por qué? ¡No! ¡Ah! 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 Vamos, tío ¡Ah! ¡Salgamos de aquí! No permitas que te afecte. Bueno amigos, no quiero que se me vaya de hora el capítulo. Lo vamos a dejar aquí aprovechando que no hay enemigos. Y nada, como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echaros unos minutillos viendo mis vídeos. Os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Un saludo a un nuevo episodio de The Evil Within 2. A ver si buscamos respuestas a todas estas imaginaciones o pesadillas que sufre el pobre Sebastián Castellanos.